Integrantes de la organización Antorcha Campesina protestaron en el Zócalo de la capital para exigir que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo suministre el agua entubada a las colonias de la periferia. Con pancartas, semidesnudos, con ropa y trastes sucios, los manifestantes llegaron a la plancha de la Plaza Primer Congreso de Anáhuac para anunciar que no es sequía, es negocio familiar, en alusión a los altos precios de las pipas de agua que van desde los mil a los mil cuatrocientos pesos. Los antorchistas se manifestaron aproximadamente hace un mes con una marcha de Unidos por Guerrero al Zócalo de Chilpancingo por la misma demanda del desabasto de agua, sin embargo, acusaron que no han tenido respuesta a su petición. Por ello, esta mañana se concentraron en el Zócalo para protestar y exigir la atención del organismo paramunicipal. Ante esa situación, el gobierno municipal informó que la exigencia de antorcha campesina no es más que la continuidad de un pago de ochenta mil pesos mensuales que recibían con los gobiernos del PRI y PRD, y que en este nuevo gobierno morenista se les quitó. La protesta inició a las diez de la mañana en el Zócalo de la capital y hasta el momento continúan exigiendo ser atendidos por algún representante del ayuntamiento. ¡Queremos agua! Queremos agua! ¡Agua! ¡Queremos agua!